¿Qué haces con las llantas de mi carro? ¡Ese carro es mío! ¡A mi tal! ¡Este carro me pertenece! ¡Ya veré lo que hago! ¿Qué? ¡No! ¡Ese carro es mío! ¡Ahí están todos mis ahorros! ¡Suelta! ¿Estás bien? Edison, lo que estamos haciendo no está bien. Arreglemos las cosas como personas maduras. ¿Sabes? ¡Te tengo una sorpresa! ¿Es en serio? ¡Ábrela, por favor! ¡Sorpresa! ¡Qué ingenuo eres, Edison! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Ahora, aléjate de mi carro! ¡Ah! ¡Ese carro es mío! ¡Yo lo tenía desde antes de conocerte! ¡Así que me pertenece! ¿Ah, sí? ¡Pues ve detrás de él! ¡Papá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Padre! ¡Esta mujer me está engañando! ¿Qué? ¿De dónde sacas de esas ideas tan ridículas? ¡Aquí está la evidencia! ¿Pero qué es esto? ¡Dalila! 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 ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿A quién metiste a mi casa? ¿Qué? ¿Y por qué estás en toalla? ¡Ehm! ¡Me estaba bañando! ¿Entonces? ¿Por qué tienes el cabello seco? ¡Ya sé dónde lo tienes metido! ¡Esto ya está muy sospechoso! ¡Sólo un hombre utiliza el baño de esa manera! ¡Yo estaba de viaje! ¿Qué estás alucinando? ¡Aquí no hay nadie! ¿Sabes qué? ¡Ahí te quedas! ¡Dalila! ¿Acaso tienes alguna explicación para lo que acabas de decir acerca de nuestro hijo? Eh... ¿Yo? ¡Claro que sí! Lo de la colilla Lo del baño fue provocado por Edison ¡Claro! ¿Qué te vas a acordar si llegaste pasado de copas? Tan solo yo estaba limpiando el desastre que provocaste ¡Ah! ¿Y lo del pelo? ¿Acaso no estás actualizado que existen secadoras de cabello? ¿O sea que... ¿Tú no me engañaste? ¡Claro que no! Pero tú... a mí sí ¿Qué? Así es yo sí tengo evidencias de verdad ¡Despierta, don Milón! 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 ¡Se está engañando! Así es, señores. Su hijo tuvo el descaro de meter a su amante a mi casa. ¿Cómo? Yo sería incapaz de serte infiel. Así como tú lo fuiste. Mi amor. Ya encontré la llave para cambiarle la llanta al carro. Mi amor. Pues déjame decirte que este mechón es tuyo. ¿O acaso ya no recuerdas que la semana pasada te lo teñiste? Además, esto no es lo que parece. Esto es una crema para peinar. Pues ahora ya puedes ser feliz con tu amante. ¿Amantes? Ay, no, cariño. Estás muy equivocado. Yo no le hago a ese bando. Pero... ¿Y entonces por qué le dijiste, mi amor? Ay, tranquilo, muy flaco. Yo le digo, mi amor, a todas las que son mis amigas. A ver, a ver, a ver. ¡Ya basta! Que alguien nos explique porque no estamos entendiendo nada. Entonces, si tú no me engañaste, ¿por qué actuabas tan diferente? Como si me ocultaras algo. Llegó la hora de que sepas la verdad. Esto es lo que te ocultaba, pero ya todo se arruinó. Ay, perdóname. Soy lo peor. Me han engañado tantas veces que ahora me doy cuenta que escogí a la persona correcta. ¡Tantos malos entendidos por nada! Ay, hijos míos, permítanme darles un consejo. La comunicación es la base fundamental para una relación estable. Perdón, mi amor. Perdón por no saberte escuchar. Pero te prometo que desde ahora en adelante todo será mejor. A mí también, perdóname. Por haberle hecho eso a tu carro. Ay, felicidades, amiga. ¡Felicidades! Esto es para ti. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!